Les comento que continúan los ataques contra las fuerzas de seguridad en Pakistán, donde el llanto y el dolor eran evidentes. Cuatro personas murieron y seis más resultaron heridas luego de que un grupo de milicianos del Talibán fuertemente armados y vestidos con uniformes de policía irrumpieron en un recinto gubernamental al sur del país y abrieron fuego indiscriminadamente. Las autoridades comentaron que los ataques fueron dados o los atacantes fueron vados de baja, los cuales tenían como objetivo acabar con un importante líder político de la región, aunque afortunadamente el dirigente salió ileso de este atentado. También se informó que las medidas de seguridad en la zona se reforzaron para evitar nuevos incidentes como este.